Tú siempre serás en mí Un milagro de amor Que alegra mi vida Tú siempre serás en mí No te olvides jamás Que aquí en mi corazón Siempre vivirás tú Porque tú eres mi rayo de luz Porque mi vida y mi cielo eres tú Yo no concibo la vida sin ti Es que te llevo muy dentro de mí Tú Siempre serás tú Mi pequeño amor Tú Siempre serás tú Un rayo de sol Tú siempre serás tú Tú siempre serás tú A mí form widgets Tú siempre serás tú Desde el conocimiento Tú siempre serás tú Tú, siempre serás en mí, un milagro de amor, que alegra a mi vivir Tú, no te olvides jamás, que aquí en mi corazón, siempre vivirás tú Porque tú eres mi rayo de luz, porque mi vida y mi cielo eres tú Yo no contigo la vida sin ti, es que te llevo muy dentro de mí Tú, siempre serás tú, mi pequeño amor Tú, siempre serás tú, un rayo de sol Música 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 Música